Música Música Hola a todos, este es un nuevo Toto Flash Y hoy les quiero enseñar como poder darle un efecto un poco mas power A cualquier elemento de nuestra canción Que queremos que resalte sobre los demás Para ello abrimos el mixer y vamos a la ventana de efectos Dentro del canal de nuestro elemento Seleccionamos la opción Sound Good Desert Esto lo que hace en palabras muy generales es aumentar un poco el volumen Y mientras pongamos una opción mas a la derecha será mas grave Y al contrario será mas aguda Esto lo regulamos como nosotros queramos Lo que hace es regular cuanto queremos del efecto Y cuanto queremos del sonido original Bueno, eso fue todo, espero que lo hayan entendido Suscríbanse, den like, comenten, compartan Y nos vemos mas adelante con mas Toto Flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!